¡Voy arrancando un programa todas las mañanas! Dídele que había la letra. Sí, espectacular. Tres minutos. Bien, 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 bien. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Buen día, compañeros. Compañeros. Compañeras. Equipo completo para cerrar la remata. La remata. La semana. Para rematar la semana, sí. Ahí está. Para rematar la semana, bienvenidos a Reporte Matinal. Hola a todos. Arrancamos esta edición del último día de la semana. Sí, agradable la temperatura para el día de hoy. Último viernes de junio, dice Andrea. Sí, una acotación importante. ¿Qué se hace el último viernes de julio, doctor? Y esperar que sea fin de mes. Ahí está. Muy bien. Hoy es el último viernes de julio, sin embargo, tenemos que esperar hasta miércoles para fin de mes. Claro. Por eso. Ahí lo hacemos con mucha buena hora. Claro, el sector público ya está iniciándose el pago. ¿Qué es la inyección económica este fin de semana porque hoy se inicia el pago a veteranos y pensionados? También, sí. Importante, importante. Bueno, a nivel internacional, la información destacada ayer a la tardecita noche fue detenido, alias El Mayo Zambada, el cofundador del cartel de Sinaloa junto al Chapo Guzmán. Algunos dicen se entregó, fue detenido. Lo cierto es que está a disposición de las autoridades estadounidenses. También el hijo del Chapo Guzmán. Aparentemente hay una suerte de acuerdo para la entrega a fin de que sus familiares no sean ya molestados, digamos, por las autoridades mexicanas y principalmente estadounidenses. Vamos a tener los detalles de este episodio. Bueno, ayer a las cuatro de la tarde recibí la información. Sí. Sí, ya la compartí, pero tuve que eliminarla del sitio en donde compartí. Ah, claro. Esa fue la serie de mensajes eliminados. Sí, esa fue la serie de mensajes eliminados por una cuestión también de confidencialidad. Y finalmente se confirmó que iba a haber un operativo de búsqueda en Villarrica. De Loan. Sí, la búsqueda de Loan es infructuosa, es en base a lo que se publicó en la red social TikTok. Sin embargo, se encendió la alerta o se enedió aviso a la Interpol Paraguay y a partir de allí comenzaron a averiguar en todos los hoteles, hospedajes y hasta moteles de la ciudad de Villarrica acerca de esta situación que era expresada por una persona en redes sociales. O sea, si bien no era algo concreto, porque la persona no mencionaba en tal dirección, hablaba de la ruta 8, inclusive de la ruta número 1. Por eso era muy ambigua la información de que supuestamente una mujer secuestrada tenía a su vez a Loan. Tras la verificación de prácticamente todos estos establecimientos, la búsqueda fue infructuosa. Señores. 42 días. Sí. En el ámbito deportivo. Sí, cuente. Solamente voy a resumirme en hacer esto. Acá tengo el... Ahí está, faltan 7 horas. Estamos a 7 horas con 23 minutos de lo que va a ser la gran ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que muy atentos con todos los detalles también aquí en este espacio informativo. En vivo. En vivo. Sí, como corresponde, como canal de Juegos Olímpicos. ¿Qué les parece si vamos a nuestros títulos? Vamos a los títulos. Allanamientos en el barrio Santa Teresa de Fernando de la Mora. Esto se da en prosecución a varios asaltos a minimercados registrados en Asunción y Central. Tras el operativo, detuvieron a un sospechoso. En la mañana de este viernes, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses lanzó un anuncio que preocupa a los pasajeros de todo el país. Hay paros y cancelaciones debido a que la red de trenes sufrió un sabotaje. Cerro cayó por 2 a 1 ante Paranaense por los play-offs de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Curitiba. Con el empate de la Ida por 1 a 1, no le alcanzó para seguir en carrera y quedó fuera de la Sudamericana. Bueno, son imágenes que captaron algunos de los asaltos perpetrados por asaltantes que se dedicaban exclusivamente a hacerlo en tiendas de conveniencia, principalmente aquellas que abren las 24 horas. Fue detenido uno de los sospechosos durante un procedimiento encabezado por agentes de la comisaría del barrio San Miguel, la 53 específicamente. Una zona límite entre San Lorenzo, Luque y Fernando de la Mora, zona norte, respectivamente. Es un problema jurisdiccional ahí, muchachos te confunden, porque no sabes si están Fernando, Luque o San Lorenzo. Según la esquina en donde pises. Bueno, el mayor de los dramas por lo menos resuelto, el de los asaltantes. En breve, más detalles. Avanzo en la mañana, don Silvio. Sí, señor. Seis de la mañana con nueve minutos, a ver. Hay una pregunta clara que sí, y Silvio es el vocalista hoy. ¿De qué? El vocalista siempre hace diferencia en el atuendo del grupo. Claro. Sí, sí, sí. Andrea dice que vamos a hacer un trío. Ah, pero que es un trío musical. Sí, claro, como los Panchos. Sí, verá. Pero el trío, los Panchos, finalmente no era un trío. Y eso era lo más componente. Lo más confuso de todo. El trío San Valentín también, acá de Paraguay. Son tres los integrantes principales, pero hay otros instrumentos. Totalmente. Curiosidad. Digo, Berto Arevalo y su trío de siempre también. Sí, sí. No, no, era solo el trío de Berto. Son como 15, pero es el trío. ¿Cómo? Son como 15, pero es el trío. La orquesta también. Sí. Los principales, el trío de siempre. Avanza la mañana. Ya dije esto, ¿no? Ya dijiste. Bueno, entonces, ¿qué hacemos a esta hora de la mañana? Actualizamos los datos del tiempo, no sin antes invitarles a tomar. Ustedes se dieron cuenta que... Quiero tomar el semate hoy. Ustedes se dieron cuenta que dejé de toser. Sí. Es por el urusus de E. Hay que tomar el urusus de E. Es imposible. Y malva, sí. Ojalá que no todos se hambre. Y evidentemente, acá el sabor principal es... La poder selecta. Selecta. Always mate. Always mate. Always mate, Mr. President, sí. For export es esto, Alex. Sí, por eso tiene el nombre en inglés también ahí. Sí, ¿en serio? Claro. Anís estrellado, manzanilla, eneldo, boldo y siempre viva además del urusuge E. Vale, y por allá. Para todos, sí. Y un poco de guayaguarundí también, sí. Yo te cuido de este color de espiratorio. Bien ahí, gracias, Alex. Actualizamos los datos del tiempo. Hola, mil ciudades, ¿cómo estás? Vení conmigo, por favor, que actualizamos ahora los datos climáticos. El cielo está nublado. A esta hora de la mañana, temperatura es de 22. La sensación térmica es de 22. La humedad del 58%, los vientos a 5 kilómetros desde el este. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. 26 de máxima para la mañana. Ya se va a sentir el calorcito desde la mañana. Para la tarde, máxima de 28. Y durante la noche, mínimas de 22. Atención que al llegar temprano, como siempre lo hago, miro hacia el horizonte, miro el cielo y vi algunas nubecillas. Vi algunas nubecillas por ahí. ¿Saben por qué? Porque se viene el extendido y tendremos efectivamente en lluvias el sábado, 18 de mínima, 27 de máxima. Ya para el domingo, tormentas eléctricas. Se va agravando un poquito la cosa. 18 de mínima, 23 de máxima. Lunes, continúan las precipitaciones, tormentas eléctricas, 14 a 18 grados. Y el martes, parcialmente nublado, 10 de mínima, 24 de máxima. La cotización de las principales monedas cerró de esta manera ayer. En la compra del dólar, a la baja, 7.470. En la venta, 7.520. Euro también bajó unos puntos. Quedó, no obstante, en la compra, 8.200. Y en la venta, 8.550 guaraníes. Peso argentino, les cuento, 3 y 5 guaraníes. Compra-venta real, 1.310 compra, 1.360 en la venta. Mi bandera azul y roja, en el blanco se destaca, por encajeñando ti. Yo te quiero, yo te abrazo, y las noches estrelladas, yo tan solo pienso en ti. Qué bonitos mi terruño, qué divinas son sus flores, que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando. Tanto que perdí, por volar en mis alturas. Tanto que cubrí, escondido en mi armadura. Falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí, que la luz me puso a oscuras. Para descubrí, que la muerte tiene cura. Y punto aparte, cambié mis pares. Y a ti, volví. Agradecido, por cada día que me vuelve a despertar. Por cada amigo, que en lugar de irse se quiso quedar. Por la familia, la vida misma, que me dio otra oportunidad. Agradecido, por el tiempo que ahora quiero aprovechar. Por Jesucristo, y el milagro en otras manos que hoy me van. Por sus millones de oraciones, esta voz, hoy vuelve a cantar. Precioso amanecer, mi querido Alexi, que nos han enviado los televidentes a lo largo de esta semana. Ya vamos a ir recibiendo hoy y luego este fin de semana también, ¿no? Creo que es un nacimiento. Qué maravilla está ahí. Ahí mismo. Chocando las aguas del río. Ahí mismo. Miren lo que está. Ahí, Martín. Precioso. 8, 5, 30, 0, 1, 0, 9. Buen día, Paísa Paz. ¿Qué tal amanecimos? Compartan con nosotros sus amaneceres. Mira lo que es. Este tío siempre se tiene una vista. Este paso de patria. ¿A la zona de confluencia? Estoy... Yo creo que sí. Pilar es una ciudad. A ver, la gente de Pilar si me ayuda, si están viendo otro paso de patria, ¿no? Estoy casi seguro de que paso de patria. Ahí está en la cabecera. Amanece con reporte matina. Qué lindo el río. ¡Ah! Maravilla. Mirá esta mañanita, Areguá. Estas son las mañanitas de reporte. Este... Benjamín Acebal. Bajo Chaco. Bajo Chaco. La ruta tras Chaco en dirección al Sol. Colonia, mirá. Colonia Independencia. ¿Era la mare? Era, ahí la mare. Me gusta. Bueno, es momento de actualizar la información. Acá está su propia parte, por favor, Silvio Cuevas. Y vamos a esto que derivó la detención de un sospechoso. Se trata de un joven con varios antecedentes penales. Aparece en esta imagen de circuito cerrado, en donde observamos la violencia con que asaltan un local comercial, una tienda de conveniencia en Fernando de la Mora. Lo hizo en varios otros locales. Finalmente, uno de ellos fue detenido. Se realizó un alineamiento policía fiscal en prosecución de investigación de los robos o sucedidos en locales Villegra. El procedimiento así fue cabezado por el agente fiscal de la unidad penal número 2 de la ciudad de Luque y más personal de investigación en área central y gente de narcóticos. Bueno, la intervención preliminar al alineamiento en sí, bueno, se llegó a la detención de uno de los supuestos actores que cuenta con órdenes de captura correspondientes, más la incautación de una motocicleta, evidencias como prenda de vestir y estupefaciente tipo crack que fue sometido a la prueba de narcotráfico con resultado positivo. Bueno, el procedimiento en sí finalizó a las 22 horas aproximadamente y todas las evidencias fueron remitidas a... y como igual que el detenido fue un trasladado hasta la base de investigación en el área central. En tanto que la motocicleta fue depositada aquí, en la comisaría, hasta que el Ministerio Público determine otra cosa. Sí, el detenido se trata de Isaía Cusquejo, conocido acá en la zona. Él reside ahí en la... en el barrio Santa Teresa de Fernando de la Mora. La motocicleta tiene varios antecedentes por robo, robo agravado, hurto agravado, o sea, varios antecedentes penales. A través del trabajo policial, la cobertura perimetral de la zona y una vez que los especialistas en allanamiento se ingresaron y localizó inmediatamente ya a esta persona. El trabajo sí fue. Esto fue un trabajo investigativo, un trabajo técnico. Se elaboró, se buscó las evidencias correspondientes a través de cámaras. Todo lo que con respecto a un trabajo investigativo, un trabajo técnico para poder dilucidar y demostrar la participación de esta persona detenida. Información internacional destacada tiene que ver con este hombre, considerado uno de los caponarcos más importantes, cofundador del cartel de Sinaloa. Sí, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió en las últimas horas una declaración del procurador general Merrick Garland en la que se habla sobre la detención de Ismael Mayo Zambada y también de Joaquín Guzmán López en la zona conocida como El Paso, esto en Texas, en la frontera con México. He detenido a otros dos líderes del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo, Ismael Zambada García o El Mayo, cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que está en una prisión de alta seguridad, arrestados ayer en El Paso, Texas, señala el Departamento de Justicia en un comunicado oficial. De esta manera se confirma la detención, se habrían entregado y fueron ya trasladados a una zona de mayor seguridad. Hay que decir que Ismael Zambada García, o por su captura, se había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares en los últimos tiempos. Con esta detención, El Mayo y Guzmán López se suman a una lista creciente de líderes asociados al cartel de Sinaloa, a quienes el Departamento de Justicia ha responsabilizado en los Estados Unidos de producción, acopio, envío, comercialización de estupefacientes. Últimamente se dedicaban a la producción y comercialización de fentanilo, que es una de las drogas que más... Está causando estragos en la sociedad estadounidense. La droga zombie que le llaman, que justamente vuelve a las personas totalmente inservibles en el sentido social. No pueden trabajar, no pueden convivir con nadie. Son imágenes muy fuertes. No sé si eso podemos buscar después para compartir, doctor. El fentanilo es la amenaza de droga más letal que nuestro país haya enfrentado jamás. Y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado, responsable de envenenar a nuestra comunidad, rinda cuentas. Finaliza la declaración del Procurador General del Departamento de Justicia. Y bueno, vamos a ver que... Mayo Zambada, que he buscado en varios estados, deberá comparecer seguramente y responder ante la justicia ya norteamericana. Tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, falto de aire, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Tanto aparte, cambié mis panes y a ti volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Milagro, agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan. Por sus millones de oraciones, esta voz hoy vuelve a cantar. 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana con 32 minutos, temperatura de 22 grados. Amanece con reporte matinal, es un clásico de todas las mañanas. Envíanos tus fotos del amanecer al 8530109. Estamos contigo y qué bien se siente. Amanece, señores, eso no es poco. Hay que ser agradecidos con un nuevo día, por poder enfrentar nuevamente otro, ¿sí? Una sonrisa y con un semblante siempre para adelante. Sí, señor, a pesar de la adversidad, de las pruebas, hay que seguir, hay que seguir. La vida que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan. Por sus millones de oraciones, esta voz hoy vuelve a cantar. La información del plano judicial, un tribunal de sentencia aplicó una condena de cuatro años de cárcel a una ex agente fiscal. Es ella, cumplía funciones en el departamento de Paraguay, es la abogada Patricia Filippi Sarubi. Fue aliada culpable del delito de cohecho pasivo agravado. Hoy más ahí se upeda. Se probó, Alexis, Mario, en el juicio que había solicitado en su momento 70 millones de guaraníes al entonces intendente de Escobar, departamento de Paraguay, que estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Hay unos audios que son realmente de vergüenza. ¿Vergüenzosos? Sí, sí, sí. Se hizo la entrega del dinero, un procedimiento de entrega vigilada con autorización judicial. Y terminó ayer el juicio oral y público. Y repito, cuatro años de cárcel. Ella va a seguir con medidas alternativas a la prisión hasta que la condena quede firme en instancias superiores. Pero no es menor el hecho de que una ex agente fiscal, representante de la sociedad, termine condenada por corrupta. Y la gente que está muy ansiosa por saber cómo será esa ceremonia de apertura en París 2024. Tenemos este siguiente material que les mostrará detalle a detalle lo que nos espera. Por primera vez en la historia, la ceremonia de unos Juegos Olímpicos no se llevarán a cabo dentro de un estadio, sino que será un desfile fluvial de seis kilómetros a lo largo del río Sena, en el centro de la ciudad de París. Los más de 10.000 atletas recorrerán la isla de Saint-Louis y Cité, partiendo desde el puente de Austerlis. Las embarcaciones navegarán de punta a punta por el centro de París hasta llegar a la Plaza del Trocadero, donde se llevarán a cabo las distintas actividades protocolares de la ceremonia. Al ocupar tanto espacio y ser al aire libre, el evento será gratuito y la compra de entradas no será obligatoria, excepto para los espectadores que deseen tener un lugar preferencial para ver más de cerca a los atletas. Por otro lado, también se instalarán una gran cantidad de altavoces y pantallas para que el público asistente pueda seguir a los barcos de los deportistas y ver los distintos espectáculos de los artistas invitados. Los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen un costo proyectado de 9.5 mil millones de dólares. No son los más caros de la historia olímpica. Beijing 2008 se mantiene como el evento olímpico más costoso de la historia, con un gasto de 52.7 mil millones de dólares. Por primera vez en la historia, señores, fuera de un estadio, la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos. Realmente. En el río Sena, que cruza lo que es el centro de la capital, el centro de París. Maravilla. Realmente, realmente. 13 horas. 13 horas. Imperdible. ¿Qué te parece? Por eso es que días atrás ya se hablaba de lanzarse al río Sena, creo que la ministra también se... Se tuvo que hacer un proceso de descontaminación para que esté apto. Sí, claro. Todo un trabajo, ¿no? Claro, para que no sea la última cena. Totalmente. Que nos pasen la receta para la Opa Caray. Esto será... El último momento y del plano internacional, imágenes de la Guardia Civil de España, que de esta manera irrumpía en un inmueble, forma parte de un importante operativo contra el crimen organizado, contra un esquema de tráfico internacional de drogas. A ese zócalo de la incautación de 4.000 kilos de cocaína, le agregamos que provenía el cargamento de Paraguay. Según informó este viernes, allá es mediodía prácticamente, en España, en España prácticamente es de mediodía, se incautó en el puerto de Barcelona más de cuatro toneladas de cocaína escondida en sacos de arroz. Ahí están los sacos o las bolsas enviados desde Paraguay. La mayor partida requisada hasta la fecha en esta infraestructura marítima, dice el reporte de la agencia EFE. Inicialmente se hablaba de ocho detenidos, ya son diez los detenidos, según publican sus redes sociales el Ministerio del Interior y la Guardia Civil de España. La operación en España y en otros países incluso de Europa. Esta organización criminal operaba en España, en Paraguay y el Reino Unido. Países estos últimos, donde también se paralizaron recientemente dos importantes envíos de cocaína, dice el reporte de la agencia. La organización disponía de una infraestructura en Asunción para procesar la droga, dice Alex, hasta convertirla en polvo, envasarla en sacos de plástico e introducirla en sacos de arroz que eran cocidos manualmente para posteriormente cargar en los contenedores y enviar a Europa. En España, dice el reporte de la agencia EFE, la red criminal estaba compuesta por empresarios especializados en importaciones y exportaciones que se encargaban de dar una apariencia legal a las actividades ilícitas. Inversores que aportaban el capital para la logística de las operaciones y personas de seguridad que se encargaron de proteger el resto, tanto de posibles acciones violentas como de vigilancias e investigaciones policiales. La investigación de las autoridades españolas se inició el año pasado ya cuando los agentes indagaron sobre una empresa de dicho país que estaría transportando contenedores de arroz de este Paraguay hasta el puerto de Barcelona. Es decir, si venía operando ya pudo haber introducido cierta cantidad 4.020 kilos de cocaína es lo que se encontró en este mega operativo. Es una mega carga que, repito, ya está en manos de las autoridades españolas por el momento. 10 detenidos. Bueno, ¿recuerdan esta imagen cuasi apocalíptica de la mortandad de peces en una laguna perteneciente a la de Zap en Coronel Oviedo? Finalmente ya hubo una intervención de las autoridades del Ministerio del Ambiente y varias otras instituciones. Sí, el Ministerio Público Fermín Segovia específicamente es el interviniente allanó el inmueble propiedad de la Zap donde se registra una alta mortandad de peces en algunas de las piletas del tratamiento. El hecho fue denunciado precisamente por pobladores quienes además llevan años reclamando la supuesta contaminación de los cauces hídricos de la zona a consecuencia del agua vertida por esta planta. ¿Qué grave sería que una planta de tratamiento termine contaminando otras vertientes, no? El trabajo de este jueves consistió principalmente en identificar las condiciones generales de la planta y el relevamiento de muestras que serán estudiadas en laboratorios correspondientes para identificar el motivo de la mortandad de peces. Por otro lado, identificar la condición real del agua ya tratada que es vertida a los cauces hídricos que finalmente sí afecta de manera indirecta a la población en general. Más allá de la mortandad y condiciones de aparente abandono de la planta, extraoficialmente se habla de la supuesta venta de peces criados en las piletas de tratamiento, lo que representa un hecho punible y gran riesgo directo para la ciudadanía en general. Porque no es común que en una planta de tratamiento o en los compartimientos porque son varios compartimientos que aparezcan tantos peces o están criando para el negocio para la venta. Están utilizando un reservorio de la ESA para darle un uso comercial. Es una idea de piscicultura. En fin. ¿Alguien habló en este tema? Fíjate que de repente también hay que calcular y puede pensar ¿A qué? Hasta ese punto que podemos llegar de ser tan corruptos de aprovechar las instituciones públicas para criar peces y venderlos otra vez. A mí no me extrañaría. Y así exponer a una población en general. Y lo que hay que determinar es qué derivó en la mortandad de peces. O sea, algún producto que están utilizando. ¿Qué pasó realmente? Habló el fiscal y un poblador de la zona hablaron. Van a realizar su trabajo. Nos tomamos el tiempo para conseguir a los especialistas especialistas que tienen que hacer su trabajo en cuanto a la verificación de las piletas en funcionamiento de las mismas como así también las tomas de muestras para su análisis en laboratorio. Sin el resultado de esa muestra que van a ser analizadas por los funcionarios competentes sería prematuro adelantar algún tipo de respuesta en relación a la calidad. Igualmente el estado en que sería en relación al funcionamiento específico de esta planta. Sin embargo, los peces muertos es inevitable presumir de que estén contaminando el agua ya que están se puede percibir en el aire mismo fiscal. Yo creo que hay que tener en cuenta dos factores. Uno que existían esos peces en esos estanques evidentemente había vida. Ahora, en cuanto a la causa de la muerte eso vamos a tratar de determinar con el estado de las aguas a través de la toma de muestras. No obstante, conforme a lo que han adelantado los técnicos la mortandad de este tipo de especies y lápia se puede dar por distintos factores muy baja temperatura o muy alta temperatura. Entonces, tampoco podemos adelantar en relación a eso. Pero como mencioné al inicio si existía vida en esos estanques si hay fauna flora se notan aves que están en el lugar evidentemente algún nivel de tolerancia tendrían estas aguas. Pero no puedo adelantar sin tener los resultados. ¿Es relación a lo que denuncian los vecinos y los pobladores también que hablan de que es totalmente inhumano el trato que tienen con respecto al servicio básico de agua? Eso sería una cuestión interna de la institución no compete al ministerio. hasta San José se va y con nosotros consumimos eso. ¿Por qué? Porque hoy en la vaca hay una manoa o carne o carne o y tal ahora hay una mercada o vende o ula o híjua ahí. Entonces, verduras en realidad encarecidamente la autoridad o hay una presente que el trabajo va a ir a poner a la técnica pero como pobladores de la zona o hay una afectada o hay una situación o hay una o hay una llamada la autoridad de la escuela porque la solución porque 20 años más hay una solución 20 años más la ula te cacarú una cuan güe andor y puru ve la oreja doy acuera o mando va la oreja acuera el pe lanzó el del de que tú lo mientras hay cota primero la no ya contaminan pero yo ve ya ve pero me ven de pobe y ve nunca terminar pero Pero ya está, pero ya está. Hay menos seguro. Hay menos zapatos. Pero ya está. Y tú ya está. Porque hoy es contaminado. Y hoy es contaminado. Y hoy es contaminado. Y hoy es muy importante. Y hoy es muy importante. Y hoy es muy importante. Para este, miles de personas. Y hoy es una situación. Pero hoy es tener solución. Ojalá sea, amigos. Pero hoy es solución. Hoy es el problema. No aguanta. Hoy es muy importante. Hoy es como pobladores. Y hoy es la comunidad. Que haya solución. Pero hoy es que usted ve. Hay anduces. Hay algunas palabras. Hay solución. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta investigación de la fiscalía. Que tiene una desesperación. Claro. Los pobladores lo único que les piden es que tener nuevamente acceso a agua limpia del arroyito. Porque usan para la toma del agua por parte del ganado que tienen. En su domicilio. En su finca. Y supuestamente lo que hace la SAP es depositar ya el agua en esos cauces hídricos como el arroyito. Supuestamente tratada. Y es lo que se espera que ocurra, ¿verdad? Sin embargo, se tiene este escenario lamentable ahora. 6 de la mañana con 49 minutos en todo el territorio nacional. Es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Vamos rápidamente hasta nuestra compañera Blanca López. Desde muy temprano siguiendo ya una serie de allanamientos. Blanca, ¿esta vez de qué se trata? Operación Scan Network. Compañeros, muy buenos días. Arrancó a las 6 y 10 aproximadamente de la mañana. Son varios equipos que se están dispersando por distintos objetivos. 7 en total serían quienes lideran todo este equipo de personas que estaban investigadas durante 6 meses por asociación criminal para la producción de documentos y estafas. La fiscal Esmilda Álvarez es la que está liderando todo este operativo. Y el Departamento Especial de Contra Hechos Punibles Financieros y la Dirección de Hechos Punibles Económicos y Financieros. Hay objetivos muy puntuales. Esto sería una empresa constructora. El primer allanamiento sería la Casa del Líder. ¿Cómo funcionaba este sistema de estafas? A través de la captación de víctimas con un perfil de necesidad de dinero, de acuerdo a lo que se ha analizado, buscaban personas que necesitaban con urgencia dinero. A partir de ahí, obtenían los datos de estas personas y empezaban a retirar, por ejemplo, chequeras y se habla que estarían involucrados unos 18 ejecutivos de cuentas que eran los que les facilitaban. Y creaban también empresas ficticias para realizar transacciones. Son muchas las personas que han resultado estafadas, de acuerdo a lo que estaba comentando el comisario Rolón de la Unidad Especializada. Y vamos a hablar con él porque ya tendríamos identificado al miembro más importante. Vamos a ver si podemos hablar con el comisario Rolón. Bueno, lastimosamente está hablando también por teléfono. Pero la primera casa que se allanó, que ya tenemos las imágenes, se encontraron documentos sumamente importantes que hacen a esta investigación. Dentro de este esquema, el líder sería José Enrique Espino Las Vargas, quien mantenía contactos con entidades financieras, principalmente oficiales de cuenta. Y reclutadores, falsificadores, contadoras, en vivo y en directo para C9N. Comisario, ¿el líder está detenido? No. Lastimosamente entramos en la primera vivienda y nos le pudimos ubicar a Blanca. ¿Él sería José Enrique Espino Las Vargas? Sí, José Enrique Espino Las Vargas. ¿Él tiene ya antecedentes? De hecho, Blanca, él tiene orden de detención, pero relacionado a otra causa y específicamente también de estafa. ¿Aquí dónde estamos? ¿A quién se le va? Acá estamos, sería su brazo derecho, este sería el domicilio de Víctor Balinotti. ¿De Carlos María Balinotti? Sí, perdón, Carlos Balinotti. ¿Él, qué función cumpliría en el estudio? Bueno, te explico Blanca lo siguiente. Esta asociación criminal está conformada por 24 personas aproximadamente, de lo cual la investigación a nosotros nos llegó a identificar a 7 personas, el patrón, el cerebro y después tiene su mano de reclutores directos. ¿Cuál era el sistema? Buscaba a personas, nos vamos acercando así ya, con un perfil de necesidad. Había reclutadores que los ubicaban ¿dónde, comisario Rolón? De hecho, te hablé de 7 personas que trabajaban con el fin de la directamente, según la investigación nosotros tenemos sospechosas que estarían formando contadores, así también privados públicos. ¿Qué es lo que hacía la contadora, por ejemplo? De hecho, por su conocimiento, ella empezaba a crear empresas ficticias, fantasmas. Una vez conseguida la cuenta corriente, la chequera, ella empezaba a reclutar. Nosotros le llamamos muñecos porque le contrataban o le engañaban directamente a esta gente para que ellos puedan hacer las operaciones. Entidades bancarias, centros comerciales, específicamente con gente física y jurídica también, ¿verdad? ¿Esta empresa TH Constructora es una empresa también de fachada, ficticia o existe? Y bueno, de hecho que el allanamiento blanca, nosotros justamente por eso estamos haciendo estos allanamientos para conseguir más elementos, ya sea contrato privado, público y así también hoja de cheque a algún equipo informático para que nosotros podamos tener más elementos y ir armando más referente a esta causa. ¿Es cierto, comisario Rolón, que buscaban a personas con necesidades económicas y utilizaban sus identidades? Sí, efectivamente blanca, efectivamente. Por eso te decía que ellos buscaban o contrataban o simplemente esta gente fueron engañadas y le hacían trabajar, ¿verdad? Le hacían emitir los cheques a diferentes entidades financieras. Entiendo que inclusive algunos ni siquiera nunca tuvieron acceso a esos cheques. Sí, efectivamente. De cumplimiento de la blanca, nosotros tenemos totalmente identificados aproximadamente 17 a 20 muñecos, entre comillas, que ellos le contrataban, ¿verdad? Y ya ahora en la carpeta fiscal, también ya ahora en la carpeta fiscal 800 cheques. ¿800? 800 hojas de cheques por valor aproximadamente de 8 mil millones de guaraníes. Entonces, ¿cuántas empresas ficticias habrían creado? Bueno, no te puedo dar todavía eso porque estamos en pleno procedimiento y seguramente no quiero pecar a la inocencia. Entonces, posteriormente a eso vamos... Comisario, por ejemplo, a ver, en Duca Yuraza, Alexis Aveiro necesita arreglar su auto. ¿Había alguien que se le acercaba a Alexis y le proponía un negocio donde iba a ganar mucho dinero? Sí, efectivamente, efectivamente. Por eso lo que te decía es, Espinola tenía gente que son sus brazos ejecutores y cada uno tenía su trabajo específico. Te vuelvo a repetir una vez más, la contadora, ¿qué es lo que hacía la contadora? Por ejemplo, creaba empresas fantasmas ficticias. ¿Qué hacía Víctor, por ejemplo? Seguramente se encargaba también de conseguir gente, así como gente muy necesitada, y sacaba a nombre de ellos la hoja de cheque y así también cuenta corriente para que pueda ellos hacer las operaciones. Pero, ¿ellos llegaban a hacer las operaciones o era el grupo más grande, el grupo de los líderes, de la contadora que hacía los negocios, quien facilitaba su identidad? ¿No tenía acceso a todo ese volumen de dinero? No, 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 efectivamente. ¿Ni sabía que tenía una empresa? Y en muchos casos seguramente que ni siquiera sabía. ¿Pero ellos llegaron a recibir algún beneficio? De hecho que sí, de hecho que sí, Blanca. Por eso te digo, efectivamente ellos algunos y seguramente nos va a ayudar de acuerdo a los elementos que nosotros encontramos en estos lugares, efectivamente cómo operaba o cómo le hayan engañado o qué parte ellos le ofrecían. ¿Ellos le ofrecían créditos blancos o formar parte de una empresa si le facilitaba las documentaciones? Formar parte de la empresa. Formar parte de la empresa. Sí. El sueño de ser tu propio patrón. Claro. ¿Se le vendían humo o existían esas empresas? Efectivamente no existían esas empresas blancas. ¿Acá sí funciona como constructora? Y bueno, estamos buscando efectivamente los documentos si en realidad esta empresa existe, ¿verdad? ¿Esta sería una casa alquilada? Sería una casa más o menos o podría ser uno de los inmuebles o propiedades que ellos ya consiguieron. Compraron con los... ¿Cuánto dinero? 81 mil millones de guaraníes. 81 mil millones. Gracias, comisario Roland. No, entra esa cifra, Lexi, en mi cabeza. Mi computadora me da señal de error. 81 mil millones. Ideal realmente el monto, la suma que se maneja, ¿no? Sí, Silvio. Mira esta casa, eso es lo que queremos saber, si esta casa es adquirida, porque esta es una zona que, bueno, quizás con la nueva costanera ya va a adquirir un nuevo perfil. Totalmente. Pero esto era en tiempos de la dictadura, era una zona muy top por las cercanías al río Paraguay, la gente que le gustaba la pesca y demás. La embarcación allá. Y acá estamos viendo esta casa. Hay una embarcación, yo no veo, no me permite mi altura. Sí, sí, vemos una embarcación ahí en frente de la residencia también. Bueno, parecería una casa estilo alemán, parece. Y podemos decir eso, sí, una casa de una residencia de dos plantas. Sí. Claro, pero un estilo más o menos alemán, parecería, que son muy similares, estas construcciones imponentes, pero es una casa vieja. Como muchas casas que ahora acá por la zona se están remodelando. Y se nota que acá había mucho movimiento del basurero, se nota que había consumo de bebidas bastante caras. Es lo que podemos ver. Analizando al basurero que está acá enfrente, parece que comió un curacán. Un olor horrible ahí acá, entre paréntesis. Pero la otra casa, la casa del líder, que voy a buscar en instantes, te voy a decir. Sí. También es una casa antigua que nos decía justamente Chiste Corte, que era una casa abandonada por mucho tiempo. Ajá. Y entonces se nota que fueron rescatando estas casas, que para que se vuelvan en casas nuevamente sumamente habitables, se van a gestar una inversión bastante importante. Pero en fotografías son imponentes. Fíjate lo que... Esta es una mansión. Porque de la segunda planta vas a tener vista al río Paraguay. Claro. José Enrique Espino Las Vargas es el líder que no fue localizado en esta casa que quedaba sobre Perón. No fue localizado, pero sí tenemos imágenes ya de las evidencias documentales encontradas. Hay otros objetivos, siete en total. Y te voy a dar las edades como para que tengas idea de que hay gente muy joven metida en este esquema. Blanca, dice el nombre de este señor José Enrique Espino Las Vargas. Pero estoy googlando su nombre y aparece que fue detenido en junio pasado por el tema de estafa. Ya estaba libre de vuelta. Sí, espera, espera. Espera, que le va a preguntar al comisario porque él dijo, él tiene orden de captura, pero por otro caso. El departamento de investigación de hechos funibles, el departamento central, es el fondo ahí de la fotografía. Él aparece encapuchado. Detienen a un hombre por supuesta estafa con proyectos de casa propia, dice. Y entonces dentro de ese mismo esquema. Utilizaba la factura de contratista de obras a quienes tenían el sueño de la casa propia. Y acá está la constructora. Sí. El mismo entonces. Y acá está la constructora. ¿Y qué pasó de él? Vamos a ver, porque no estaba en la casa. Pero sí se encontraron documentaciones. Pero tampoco está preso, entonces. O sea, ya salió de vuelta lo que quiere decir. Tenía que pedir alternativa a la prisión por ese caso, seguramente está a favor. Y por lo visto. No, escarriéndome su nombre. Vamos a tener que consultar. Sí. ¿Podemos consultar? Claro, porque... Vamos a consultar, porque ahora ya entró el comisario Rolón con la fiscal Esmilda Álvarez. ¿Quién decía? Esta persona cuenta con orden de captura, pero por otro caso. Ah, 23 de junio de este año se le detuvo en Puerto Pablo Alambaré. Y bueno, ya es más o menos cerca. ¿Y sí? Y la casa, la casa ocupada por él queda... A ver, te voy a decir exactamente dónde vivía. Era una casa bastante importante, con pileta. Sería, te digo la dirección, para que te des una idea. Era Perón, esquina Coronel Enrique García de Zúñiga. O sea, sería muy cerca de una conocida radio que queda sobre Perón. Sí. Y él no estaba ahí. Y acá se le está buscando a otro miembro de este esquema. Que no sabemos si está tampoco. Que sería... Me vas ayudando también Mario Jesús Peña Vargas. 33 años. Mario Jesús Peña Vargas. Me voy a creer también. A vos. Catú... Oye, a presaí. Con antecedentes por varias estafas. Poniendo... Sala Penálida. A Corte Suprema de Justicia. Él no, había interpuesto... O sea, está procesado él. Esto hay que ver de cuándo... ¿2022? Sí. 7 de junio de 2022. Él tiene... Tiene antecedentes por usura y asociación criminal. Simulaba ser ganadero para estafar con Cheque, dice. Una publicación del 2022 también. Este segundo nombre. Mario Jesús Peña Vargas. No, él tiene... Mario tiene antecedentes por varias estafas. Ya. 33 años. Y Carlos... Espera, espera, espera. Carlos María Balinotti Araujo. Tiene antecedentes por usura y asociación criminal. Ya. José Enrique Espino Las Vargas. Tiene antecedentes por reducción y asociación criminal. Que sería el líder que vos me estás diciendo que él habría sido detenido por el equipo del comisario Granse hace poco tiempo. Sí, hace un mes. Bueno, Blanca, vamos a estar expectantes del resultado y consultar también sobre qué pasó de este señor que fue detenido hace un mes. Claro, de hecho, decía el comisario Rolón que él ya tenía una orden de captura por otro caso, pero evidentemente que repetía modos operandi y que hay varias denuncias contra él. Este es un trabajo que ya hace bastante tiempo había comenzado el equipo contra delitos financieros de la dirección de delitos económicos y por fin se puso en marcha. En marcha, pero vos sé que hay buenas señales de alguna manera, Silvio, porque hay muchas investigaciones paradas que por sobrecarga de algunos fiscales no se están haciendo y que ojalá, como este caso, que seis meses de investigación, también se realicen unos operativos. Imágenes de nuestro compañero José Ferreira, que está tratando de sacar las imágenes de esta coqueta mansión. Bueno, en instantes volvemos, Blanca. Muchas gracias. Hasta luego. Siete con veinticuatro, veintiún grados de temperatura. Y escuchamos esta canción de quién es esta canción, Alexi? Ahí va. Sí? Enanito, verga. Estuviste bastante cerca. Mariposa. No, como se quita. Bueno, enanitos verdes es enanitos verdes, no es incomparable. Claro. Siete de la mañana con veinticuatro minutos, es momento de establecer un contacto en vivo y en directo, señores. Vamos y nos conectamos con Raulito Bogarín. Baixa para Raul, buen día. Qué tal, buen día. Cómo te va Alexis, Mario, Silvia, todos los televidentes. Estamos en la comisaría décima para hablar acerca de este hecho de tentativa de soborno. Pero posteriormente se le practicó a esta persona el alcotés, cuyo resultado fue positivo y también tiene una causa por resistencia ya ahora, porque se comunicó todo esto al Ministerio Público. Vamos a ver la parte de la intervención de la policía. ¿Por qué llegó la policía y por qué fueron a pedirle su cédula? Porque la gente de una estación de servicios llamó a la policía y les dijo a los agentes policiales que una pareja se estaba peleando dentro de un vehículo. Y posteriormente, ya cuando llegaron los agentes policiales, pasaba esto que vamos a ver a continuación. ¿Dónde está? ¿Dónde saben esto? ¿Cómo saben esto? ¿Cómo saben si ya tiene sobrepedimiento? ¿Qué es lo que tengo que ver? Agarra, agarra, agarra. Uno, uno sin ver cuenta. ¡Uca! 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 Yo te voy a firmar. ¡Son aceito y todo definitivo! ¡Hijo de puta! ¡A esta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Voy a sacarle foto a él. ¡Vos, pero yo y yo y a Ari! ¡De puto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Por ella, argela, tipo Raúl. Me pedí oña buena, porque hay una segunda parte de este video, ya cuando se va, se acerca a la situación y pasaba esto. El ofrecimiento para que os pareís a mamá, a ver la causa. Escuchen bien. Nosotros no conocimos esta verdad, que ya ve cuando realmente tiene un problema. ¿Qué? ¿Qué querés hacer? Yo quería hacer algo. ¿Qué? Yo me fui a jugar a fútbol. Y lo único que quiero ir a dormir, se da. ¿Y qué? Y te puedo pedir un favor. ¿Qué? Quiero entregar a tu humillo. Y quiero ir a dormir, po. ¿No te ves sobornar, güey? No, no, no es sobornar. Quiero ir a dormir. Quiero ir a dormir. Por favor. No, pero yo no puedo aceptar porque eso es un soborno. No, no, no. Es soborno. Quiero ir a dormir. Quiero... Yo no hice nada malo. No le pegué a nadie. No le insulté a nadie. No, no insulté a nosotros. No, no, no. No, no. Agrediste a mi compañero, a su celular echándose por el suelo. No, no. Es una de las formas. Nosotros solamente queríamos identificarte porque llamaron a nadie porque ustedes estaban peleando ahí en la estación. Ya, eso es el de la distancia de la manecía. No, nosotros no conocimos que era aquella vez cuando realmente tiene un problema. ¿Qué querés hacer? Yo quería hacer algo. ¿Qué? Yo me fui a jugar a fútbol, güey. Y lo único que yo iba a dormir, se da. ¿Y qué? ¿Y qué te puedo pedir un favor? ¿Qué? Quiero ir a dormir, güey. Y quiero ir a dormir, güey. No, no, no. Es soborno. Quiero ir a dormir. Quiero ir a dormir. Por favor, no puedo ir a dormir, güey. Yo no puedo hacer. Bueno, lo que decía con respecto a este episodio, ya el policía le estaba grabando y le dice, vos estás intentando sobornarme, ¿no? No, pero para solucionar un millón de guaraníes. Lo que le ofreció comunicó esto al fiscal Itálico Rienzi, quien dispuso para que estas dos personas quedaran aprendidas en principio aquí en la comisaría décima y posteriormente van a ir para su declaración indagatoria. Y vamos a ver por qué hecho punible los va a imputar el fiscal Itálico Rienzi después de esta declaración. Y vamos a hacer otra vez un ejercicio con ustedes, Silvio, Mario, Alexis, para saber en qué vehículo estaba esta pareja. Ahora, vamos a ver, vamos a comenzar desde acá con Johnny para que ustedes puedan ver. Me encanta esta consigna de la mañana. ¿Será que estaba...? No. Espera. Espera. ¿Será que estaba en ese vehículo? No. No. Ninguna de esas dos. No, son esas dos. ¿Qué hicieron ustedes? Es el negro. La marca alemana. No. Ay, 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 su chapa. Este que está acá. Ese es. Ese. Ese es. No, este que está al costado. No. A ver, espera, a ver, a ver, una pinta. ¿Algore, una camioneta? Ah, no, no, claro. A ver, tijo camioneta a él. Creo que sí. Esta es la nueva serie. No, para mí, por las líneas, por el diseño que yo veía mientras se grababa el video, es el negro. Este es. Yo, yo, yo por el negro, pero la camioneta. Ustedes se quedan con el negro. No, yo me quedo con la camioneta negra. Ok. No, esa es la camioneta de color negro. No, esa es la camioneta. Es gris humo, esa camioneta. No, está floteada, ¿no? Sí. Entonces, Lacey va por este. Sí. Yo voy por ese. Yo voy por el auto. Silvio. Yo voy por el auto Mercedes. No, tú ya sabes ya por dónde tiene que ir. ¿Cuál? Este. Sí, señor, sí. Ya. Mario. Sí, ese es. No. Ese es. Yo estoy viendo acá el video, ¿no? Este. No. Negra. No, yo negra. El camioneta. Bueno. No, yo me quedo con él. A ver, al final. A ver. Vení, Johnny. Es you. Ahí está al costado. Es you, Johnny. A ver más pistas que vamos a mostrar. Oscurísimo el polarizado, ¿no? ¿Va, dije que pude? Ahí está, sí. Ese no es la, a ver. Ah, no. Ultra es. Ahí está, sí. No, no, no. ¿A auspicio es la Copa América? Sí. No, no, es. No, no, es. ¿No? No, es el vehículo. ¿Ese es el vehículo? No, pero no es la marca. No, te digo. No, este es el vehículo, pero la bebida. Claro. Bien ahí. Muy bien. Oye, cuapo. Silvio y Mario Oyecerta. Bueno. Ahí está. Aplausómetro a mí mismo. Espectacular. Qué máquina, ¿eh? Un deportivo, un coupé de altísima gama. Realmente, ¿eh? Altísima gama. Ni siquiera tiene chapa. Esto habrá sido recién. Ahora esconde después. Y ahí tiene que ir con los cachos, ¿eh? Sí. Ah. Mirá, ¿eh? Ahí está la línea. Ahí está la línea al lado. Sí. El picaporte es de MB. Y, pues, llega adentro a Jaupi de Ñabuena. Sí. ¿Está echándome este o no? Sí, estoy más en día en la situación. Bueno, eh... Por esa cuestión. ¿A destacar el trabajo de la policía? ¿No fue sobornada? Claro. Sí. Esa es una cuestión realmente que destacar porque ustedes se tienen que acordar de este caso que ocurrió por los agentes de la... Claro. ¿No tendríamos que porque es algo natural? Esto es agente de la comisaría... Señor. A ver, un oficial. Hay que hacer... Esto es agente de la comisaría décima que había pedido tres millones de guaraní a un joven. Y acá le ofrecieron un millón. Recordamos ese episodio. ¿Recordá que le llevaban hasta el cajero, hasta su casa, por el cajero? Dame tu clave porque le dijeron... ¿Qué va, Raúl? O sea... Sí. Correcto. Y acá no aceptaron. Hay que destacar también cuándo se hacen bien los trabajos, los procedimientos. Por más que sea por un alcoteo, por más que sea por resistencia... Totalmente. ¿Le fallaron o le fallaron? Así es. Cuando está uno en infracción tiene que asumir la responsabilidad. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Un placer. Bueno. Uy, amor. Está de vuelta la gata de los vecinos. ¿Les avisás? Maitena en el primero B. El autocorrector puso A y Sena en el primero B. Son ellos. Y no hay nada para comer. Tranquila. Tengo un truquito. ¿Maitena? Metele magia. Metele no. En un mundo de constante cambio, nuestras raíces y costumbres nos recuerdan la importancia de las cosas simples de la vida. Amar y compartir. En Selecta nos esforzamos para llevar calidad a tu vida. Así mantenemos viva la tradición de compartir con quien más querés. Selecta. El sabor que une familias, amigos, equipos y sueños. Y pensar que pasaron volando. Este año cumplimos 20 años. Y qué mejor que celebrarlo. ¡Gracias! 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 6% de los hombres no sintieron irritación. Grummen está carbón. Cuchilla con nanotecnología cerámica más navaja perfiladora. Grummen está carbón. Te durará sin importar la barba. Grummen está carbón. Garantizado 100 días de rasurado nítido. Nuevo Grummen. Lo que dura está carbón. A 20 años de la tragedia del ecuabolaños. Conservemos la memoria para que no ocurra nunca más. Las crónicas de DC. Descubrí la historia visual detrás de los cómics en 8 impactantes libros. Cada salida viene con dos láminas de edición limitada todos los sábados desde el 20 de julio por solo 50.000 guaraníes. Colecciones OH para Última Hora. Me estás consumiendo Me estás malgastando Me estás desesperando Y yo me arrodillo Pero por vos Me estás confundiendo Me estás caminando Y estás resecando Ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo Siete de la mañana con treinta y siete minutos Fabulosos Cadillacs Y Pablo Lescano Damas gratis Una función ahí, ¿no? Una función Función y función Claro, sí, señor Cuéntate con nosotros al WhatsApp, Silvio Sí 8530109 Momento de transmitir un saludo cordial afectuoso a Don Armando Paredes Es de la compañía Cordillerita De la ciudad de Pibibuy De parte de Don Blas Cardoso Nuestro proveedor De videos De fotos En su recorrido Por las rutas del país Don Blas Cardoso Así que su abuelo Don Armando Paredes Está de cumpleaños Acá está la foto De Don Armando Repito Él vive La farra Hoy en Cordillerita Una compañía de Pibibuy Cordillerita Y ahí está El señor Armando Así que Puerta, abrazo Para él Hoy corta La Rua Azucar ¡Ah! ¡Veas! Que lo cumpla Félix Que lo cumpla Félix Que lo cumpla Don Armando Que lo cumpla Félix Está Armando Su cumpleaños Ahora él El señor Así lo va Actualizamos Los datos del tiempo ¿Cómo estará El clima en Pibibuy? Ahí en Cordillerita La ola de La Rua Azucar Te cuento Don Armando Que ahora nuestra temperatura Es de 21 grados En gran parte Del área central Ahí en Cordillera Estará un poquito Más fresquito Seguro que sí Sí, por las serranías La sensación térmica Es la misma La humedad Del 62% Los vientos A 7 kilómetros Desde el este Mañana tarde noche Mañana tarde noche 26 de máxima Para la mañana 28 de máxima Para la tarde Y durante la noche La temperatura Descenderá A 22 grados ¿Cómo se presentará El fin de semana Y los próximos días De la siguiente Mañana sábado El amanecer Con 18 grados Que va a ser la mínima La máxima 27 Lluvia débil El domingo Sí se intensifican Las lluvias Con tormentas eléctricas También la mínima 18 La máxima 23 grados El lunes Continúan las lluvias Mínima 14 Máxima 18 Apenas Fíjense que ya hay Cambio A partir del lunes Entra un débil El frente frío Dicen Por ahora El martes 10 grados La mínima Se intensifica El fresquete Y la máxima 24 Algo de sol Algo de nubes El amanecer Pero que alguien Se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo Ay, la, 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 la 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 Por ahora El amanecer La, 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 la El amanecer La, 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 la Se quede aquí Para saber Tanto que perdí por volar en mis alturas Tanto que cubrí escondido en mi armadura Falto de aire se me hizo tarde y jamás lo vi Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras Para descubrir que la muerte tiene cura Punto aparte cambié mis panes y aquí volví Agradecido por cada día que me vuelve a despertar Por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar Por la familia y la vida misma Que me dio otra oportunidad Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar Pero Blanca López habla la fiscal con respecto a los operativos A lo menos del año 2018-2019 ¿El líder Enrique Espinosa ayer fue detenido? No, fue detenido en otras causas que son causas individuales Y bueno, no sé, están en libertad Pero procesados e investigados en varias causas por estafa Es por el caso de estafas de las casas Logró otra cosa en libertad ¿Hay otro operativo, doctora? Bueno, vamos a ver si es que esto continúa, compañeros Se retiran aparentemente muchas evidencias Porque en un momento dado solicitaron inclusive El ingreso de personal escopeteros Ingresaban a esa propiedad Y ahora se están retirando No tenemos mayores datos A dónde se estarían yendo Vamos a ver si después de este contacto Podemos tener mayor información Como para ir siguiéndole Lo cierto y concreto es que Hablábamos hace rato que uno de los implicados Podría estar detenido Sin embargo, ahora la fiscal ya confirmó Que esta persona nuevamente recuperó su libertad Porque claro, hablamos de casos con expectativa de pena Muy baja Vamos a ver ¿Otro lloramiento, comisario? ¿Le seguimos? Continuamos, compañeros, trabajando Nos vamos retirando de aquí Gracias, Blanca Estamos atentos y conectadísimos Será hasta el próximo contacto Se habla, por juicio, de unos 8 mil millones de guaraníes Por parte de este grupo Que ha venido operando ya hace bastante tiempo Vamos a ver qué ocurre Bueno, vamos a estar limpio, Silvio Y mira esta imagen Realmente como papá te va a sorprender Nos genera ciertos sentimientos Y guarda relación con un accidente de tránsito Está un accidente de tránsito que se produjo sobre la avenida San José Ya en ese sector que nos conduce a Salado específicamente Estamos hablando de la zona de... Limpio, 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 limpio Y ahí la tapa de limpio Horrible Horrible A propósito, bueno Lo que ocurrió es que el conductor de una camioneta terminó envistiendo a un chico Y él quedó bajo el... Mira la criatura, está cruzando Mira Mira qué fuerte Muy fuerte las imágenes ¿Y qué pasó? ¿Esa criatura estaba en compañía de otros menores? Esa es su mamá y los otros son sus hermanitos ¿Sabes qué estaba haciendo la señora a esa hora de la tarde del domingo? Estaba yendo a la casa de una mujer que la contrató para un servicio de limpieza ¿Cómo no tenía con quién dejar las criaturas? Iba a buscar trabajo, Silvio Y el conductor ingresó raudamente y termina llevándose por delante y por debajo a la criatura Ya ¿Me vas a preguntar si está bien o no la criatura? Sí, sí, necesitamos saber Está bien, gracias Gracias a algún poder superior también No, pero indicaste también el auxilio oportuno de este hombre Sí Este hombre que dio la escena y se quedó Porque el conductor de la camioneta, ¿qué pasó? Se dio a la fuga inicialmente Pero después aclararon también a algunos pobladores de limpio de que se trata de un cura párroco Un sacerdote español Ah, este caso Que recientemente había llegado a nuestro país Y que no se había percatado de qué le pasó encima a la criatura Que después se presentó Pero bueno, realmente es una historia tremenda de una madre de Isi Muy sacrificada Tiene cuatro hijos en total Uno de ellos tiene escoliosis también ¿Recordás la patología que afectaba a la pequeña mía? Sí, sí Pero él va a ser sometido a una operación Él ya está con tratamiento Eso es lo positivo también que encontramos en medio de tanta miseria, ¿no? Porque es una mujer que está sumida en la más absoluta pobreza Pero escuchemos el testimonio de ella anoche Porque la encontramos, fue hasta el lugar Tuvo que revivir ese momento Pero por suerte el pequeño está en condiciones Yo dije, ahí perdí a mi hijo Porque el señor le vino de frente Y pasó encima de mi hijo Ahí Y el señor en vez de bajarse a mirarle a mi hijo Arrancó más y se fue Ni siquiera bajó a preguntar si mi hijo está bien Y nada, le pasó y ya mi hijo encima Yo que con ese susto que me di Dije lo que perdí a mi hijo ahí Y tuvo así, raspón en el cuerpo Más se golpeó la cabeza Este, tiene Estos tubos son así fuertes Con el antibiótico que está Se le está bajando más Pero él tiene miedo Él no quiere ni salir de la pieza No, no se quedaba No se bajó a preguntar nada Yo le llegué a ver en el hospital Una hora después que nos fuimos Él se presentó con la policía Ah, está identificado entonces Pero después se presentó con la policía Sí, una hora después Yo no sé si le siguieron o ¿Cómo fue? Así que le agarraron y le llevaron en el hospital Estuvo como media hora ahí ¿Y asistió o no asistió? No Dijo que se iba a hacer cargo Que se iba a ser responsable Pero no lo hizo No, trabajo seguro, estable No tengo Por el tema que uno y mi hijo Sigue tratamiento para su operación Y me complica eso ¿Y cómo sobrevivís? Y de algo así A veces me ofrecen trabajo de limpieza Junto plástico, latita A veces en el frío estuve vendiendo coco Y cosas así Todo por ello Sí, todo por ello Y tampoco recibo ayuda de su papá Y eso nada Bueno Destacar nuevamente El hombre se presentó posteriormente al hospital Ya es sujeto de una investigación inicialmente Por el tema del accidente No hubo un hecho de sangre Yo vi por ahí que mucha gente cuestionaba a la mamá también Alguna que otra de esa atención Señora, cuando entienda el contexto De qué fue lo que realmente pasó Claro, opinar de afuera es muy fácil Esta señora iba a buscar trabajo Y iba con sus hijos Porque no tenía con quién dejarlos Es más, hay otro chico que tiene una patología Y evidentemente están juntos todo el día Hay una imagen realmente de que captaba anoche Que me partía el alma La hacía Jorge Paredes Y es cuando iban caminando Y en un momento dado La hermanita Que tendrá 10 años, 8 años Tiene que alzarle al hermano Al hermano golpeado Mientras que la mamá tiene que cargar UPA también al niño que tiene escoliosis Es fuerte Es muy fuerte la imagen Que el momento que nos tocó vivir anoche Porque nos íbamos por esta historia Y finalmente encontrábamos un trasfondo Una historia paralela La situación de una mamá Sacrificada Que como les decía Y quiero insistir en esto Ese domingo de tarde Ella iba a buscar trabajo Y estaba con los chicos Porque no tenía con quién dejarlos Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Y según lo que refirieron los familiares fue que le derramaron algún líquido inflamable, verdad? Como te decía, fuera de cámara no sabría precisarte el líquido exacto, pero evidentemente un líquido inflamable donde después le prenden fuego. Entonces, ahí se produce el evento, ellos fueron atendidos en Ciudad del Este y de ahí, como te dije, derivado acá en la noche de ayer. ¿Y qué más es la prueba oftalmológica que le hicieron? ¿Los ojos están bien? Sí, aparentemente esa parte no tendría secuela, verdad? Pero día a día van a ir evaluándole de vuelta seguramente. El rostro es lo que está más afectado por, en este caso, no solamente la extensión, un 7%, aparentemente poco, pero como es el rostro y lo que hay que evaluar acá es la profundidad de la lesión. ¿Y qué se hace en esos casos, doctor? ¿Se hace una cirugía o algo? Ahora estamos en la etapa de curación, entonces hoy va a entrar al quirófano para una curación, entonces bajo anestesia se lo evalúa más minuciosamente, se evalúa hasta qué capas de la piel fueron afectadas y de acuerdo a eso el tipo de curativo que se utiliza, verdad? Nosotros también tenemos acá varias alternativas, entre ellas tenemos nuestro banco de tejido, que en este caso sería una opción bastante favorable, verdad? Pero, te estoy tocando así de oído, verdad? Una vez que estemos en quirófano y que veamos in situ y bien bajo anestesia, donde se le pueda tocar sin que el paciente sienta dolor, ahí vamos a poder tener una mejor evaluación, verdad? Pero, en principio, como te digo, 7%, segundo grado profundo y está en sala, está estable. ¿Qué parte del rostro, doctor? Bueno, sería un poco de la región frontal de la frente, de la mejilla y la zona de ojos, ¿no? Hablar de un plazo de recuperación es difícil, ¿no? No, no, hay que ver un plazo estimativo porque, como te digo, primero establecer bien la profundidad de la lesión y a partir de ahí se ve día a día para ir los curativos y esto es muy dinámico. Entonces, hay que ir de acuerdo a la profundidad y a la evolución de esas lesiones, entonces se van viendo día a día para saber más o menos la estancia hospitalaria y si amerita seguir internado o ya puede ir en forma ambulatoria. Pero es muy prematuro todavía para eso. ¿Y desde el momento el niño está en su cama, consciente con la familia? Así mismo, está acompañado de sus familiares. Como te dije, está en sala, no está en la unidad de cuidado intensivo. Hoy ya es su día 72, post-evento. Entonces, vamos a tener una curación hoy, como te decía, y ahí vamos a ir evaluando de vuelta. Perfecto. Gracias, doctor Saul Zaputovic. Y para poner en contexto, compañeros, más o menos de lo que estamos hablando, para que la gente recuerde, vamos a compartir la nota de los padres de este niño en la zona al este del país que hablaban justamente de este incidente donde el niño de ocho años se quedó con quemaduras en el rostro. Gracias. 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 Bueno, dale, dale. Dale, dale. Bueno, lo que decía la familia de este niño, de tan solo ocho años, contando un poco esta situación bastante complicada. Ellos ya están aquí en el cenquer, están siendo asistidos y, como decía el doctor Zaputovic, ya se van a evaluar en las próximas horas cuál es la situación real para ver qué tratamiento se va acompañados. Correcto. Gracias, Juan Carlos. Esperamos una evolución favorable de esta criatura. Por detrás de la diligencia están los rumores de supuestas presiones políticas para remover al fiscal. La próxima semana se dará a conocer la sentencia. La gente está en el banquillo en una llamativa movida del GEM, donde Luis Zahid es acusado de inacción. Tras la denuncia de una importante mortanda de peces en la zona de Coronel Oviedo, el Ministerio Público allanó una planta estatal de la SAF. Se tomaron muestras que serán sometidas a análisis para determinar si recae o no sobre ellos la responsabilidad de lo que parece ser un crimen ambiental. Allanamientos en el barrio Santa Teresa de Fernando de la Mora. Esto se da en prosecución a varios asaltos a minimercados registrados en Asunción y Central. Tras el operativo, detuvieron a un sospechoso. En la mañana de este viernes, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses lanzó un anuncio que preocupa a los pasajeros de todo el país. Hay paros y cancelaciones debido a que la red de trenes sufrió un sabotaje. El duelo es por la fecha 2 del torneo clausura y se disputará en el Estadio Martín Torres, en Bilbarrio Santísima Trinidad. Este viernes, desde las 18 y 30 horas, el Trinidense recibe a Guaraní. Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Doctor Hoy Antes del final Recién estaba cantando el tono de Neymar, tal vez no va a cantar Ayer me entró el Modo Mario Modo Mario El cielo está nublado a esta hora de la mañana Buen día señora, buen día señor, buen día La gente que se despertó a las 8 de la mañana La sensación térmica es de 22 grados La humedad es del 57% Los vientos a 9 kilómetros desde el este Pronóstico para lo que resta de la mañana La máxima será de 26, cielo parcialmente nublado Para la tarde la máxima será de 28, cielo parcialmente nublado Y durante la noche la mínima será de 22 grados El extendido que nos dice que tendremos lluvias el fin de semana Ya el sábado precipitaciones con 18 de mínima, 27 de máxima Domingo con tormentas eléctricas, 18, 23 grados El lunes continuamos con más tormentas 14 de mínima, 18 de máxima Y finalmente el martes, parcialmente nublado 10 a 24 grados Cotización de moneda, 7,470 Les decía el dólar en la compra 7,520 en la venta Euro 8,200 Compra 8,550 venta Peso argentino 3 y 5 guaraníes Compra venta a la moneda brasileña 1,310 compra 1,360 en la venta Hoy en la mañana, perdón, 6 minutos han pasado de las 8 de la mañana Hoy Silvio, hoy Mario es un día muy importante Creo que a nivel mundial incluso A nivel mundial es muy importante ¿Por qué? Porque forman parte fundamental de nuestras vidas los abuelos Y de repente cuando hablamos de los abuelos o las abuelas Ahí comenzamos a quebrarnos quienes fuimos criados por ellas O por ellas en este caso Así que a todas las abuelas A todos los abuelos del mundo Muchísimas felicidades 8,5-3001-09 Envíanos la foto de tu abuela hoy Sí, abuela o abuelo Abuela, abuelito Juntitos con el nieto sobreprotegido Hay quienes tienen la dicha de tener incluso tatarabuelos Tatarabuelos, sí Y quienes tienen la dicha también de haber sido criados por ellos Por los abuelos Abuelo Membu, abuela Membu Así que en la eternidad un saludo para Maura Catalina Que me estará viendo y siguiendo desde siempre Y allá Lindos recuerdos Hermosos, hermosos, hermosos Que forjaron este ser Bien ahí ¿Tiene recuerdos con los abuelos? Sí ¿Vamos a tomar ese micrófono? En Pirayú ¿Eh? En Pirayú Y mis abuelos maternos de Yaguarón En la compañía Pirayucaya Era un paraje ahí Tenían la vivienda humilde El ranchito, ¿verdad? Pero vivían felices Mirá, bro, qué maravilloso Creo que ya tenemos algunas fotos Vos sabés que me está llegando ahora mismo Y vamos a confirmar esta información Qué curioso, ¿eh? A propósito de una abuelita que a la que queríamos mucho Sí Me tocó entrevistarla Sí Acaba de fallecer la abuela Paulina Recuerdan la del caso de La que bailó conmigo La que era olimpista Muy olimpista De acuerdo Sí Bueno, voy a enviar Vamos a enviar el recuerdo también Estábamos hablando de eso Y no lo confirman Recuerdan que fue muy simpática con nosotros En aquella entrevista Que recordamos siempre Es un fanatismo Pero, bueno En nombre de Paulina Y todas las abuelas Muchas felicidades a los abuelos del mundo Así es, señor Bueno Doctor, ¿hay algo que usted quiere contarnos? Sí Tenemos Esto es el Sí, el caso de este niño que falleció El niño José Porque él Tiene Tuvo y tiene nombre José El pequeño de cinco años que falleció Ahogado lastimosamente En una piscina Donde había concurrido Para formar parte de una colonia de vacaciones Esas imágenes Esas fotografías Son realmente muy fuertes La dueña ya Sabemos Fue imputada por homicidio culposo Lo último es que El papá Decidió hablar Sí, en realidad Se publicó En el grupo de madres De la guardería De mi hijo Que Como un lugar Donde Ya funcionaba Hace un par de años Y que Que los niños Iban y pasaban Colonias de vacaciones O de verano En ese lugar Confiamos en las recomendaciones De De grupo De los otros padres Yo me fui al lugar Y Yo vi Digamos El lugar donde estaban los niños Era una habitación Con muchos juegos didácticos Pero no No exploré Digamos El lugar No entré Hasta el fondo De la casa Digamos Nosotros No entendemos Como Como es que Una institución Que está Funcionando De forma irregular Es que Toma la responsabilidad De cuidar niños Cuando no están preparados Para eso Bueno Para nosotros Fue un día normal Yo me levanté Estuve con mi hijo Después yo me fui Al trabajo Y yo le dejé a él Y Mi mamá Fue la que le llevó A la colonia Estando en mi oficina Yo recibí una llamada De mi mamá Que Me dijo que José Mató un accidente Y se cayó a la pileta Y yo lo primero que pensé Fue que se cayó Una pileta vacía Que se habrá golpeado O algo Y entonces Yo rápidamente Estaba en camino A la colonia Me subí a mi vehículo Me fui Y por el camino Mi mamá me llama Y me dice No al final Le llevan al bautista Y ya una vez Que yo llevo Al sanatorio El médico Me indica Que mi hijo Llegó Sin signo de vida Aparentemente Abogado Y que estaban Hace media hora Que le estaban Haciendo maniobras De resucitación Según Tengo entendido Había tres encargadas Tres profesoras En el lugar Pero ninguna No sabía hacer Las maniobras De primeros auxilios Le pidieron Ayuda A un guardia de seguridad Que es de una casa Vecina Que fue el que Le hizo Esas maniobras A mi hijo Yo creo que Ellos le llaman A la ambulancia Y a la A la policía Y la policía Es la que llega primero Y en la patrullera Le llevan a mi hijo Al sanatorio Yo sé que Mi hijo Ahora me da fuerzas Para cuidarla A mi esposa Porque ella Realmente está Destruida Y nosotros Pedimos justicia Nosotros Confiamos plenamente En el trabajo Del ministerio público Y nosotros Estamos acompañando La investigación Y esperamos Que la encargada Del lugar Sea condenada Por la negligencia Que resultó En el fallecimiento De mi hijo Bueno Las declaraciones Del papá De Josema Que decidió Hablar Después de varios días Lógicamente De un dolor Que van a llevar De por vida Como familia El hecho de haber perdido A su único hijo Al pequeño Josema Por supuesto El clamor De justicia De parte de la familia Habló también El abogado Si vos sabes que Estuvimos ayer En la declaración De la mujer La declaración ¿Declaró o se hostuvo? Aparentemente declaró Aparentemente declaró Y Silvio El 5 de agosto La audiencia Imposición de medidas ¿Cómo queda el plazo? ¿Cómo queda entonces El plazo? Está En este tiempo Está el 5 Está el carácter Imputada Pero no No tiene prisión Alternativa ¿Por qué no lo decretó? No No porque de hecho La propia fiscalía Pidió medidas alternativas Para Giselle Gil Sanabria La dueña Este local Que tampoco Era guardería Había sido Era un local De donde se dan Clases de inglés Refuerzo educativo Le dicen Refuerzo escolar Y estaba habilitado O sea Estaba funcionando También ocasionalmente Como colonia de vacaciones O sea Aprovechando el periodo Y para reforzar Las clases En las que los chicos Estaban flojos Aparentemente Es lo que Están argumentando Ahora como mecanismo De defensa Que no está No había prevista Actividad al aire libre También es lo que decía El abogado Que fue un accidente Claro Pero el abogado Que iba a saber De las actividades Acá en mi casa Que se tiene que dictar Ese día Y así como otros días Salieron al patio Los chicos Porque había sol Y era un día muy frío Sí ¿Qué dijo el abogado? Escuchemos Exactamente lo que sucedió Ese día De que Las actividades Estaban realizando En forma normal Dentro de la casa Que ninguna actividad Nunca estuvo prevista A ser realizada En el patio Del Del local De la casa Y que Ya es de público No como conocimiento Después del resto ¿Con respecto a la documentación De habilitación No, no la guardería ¿Qué se mencionó? Y las instituciones Ya respondieron En su momento La situación documental De De la colonia De vacaciones Porque quiero aclarar Que no es una guardería Nunca fue una guardería Era un local Donde mi representada Brindaba O brindaba Apoyo escolar Personalizado A los alumnos Los que conocíamos Andes como una profesora Particular Así mismo Nunca fue una guardería Nunca estuvieron Ninguno De los niños Más de Una o dos horas Por el apoyo Escolar específico ¿No había entonces Prevista alguna actividad Al aire libre Por ejemplo Teniendo en cuenta La función específica? Nunca hubo una actividad Prevista al aire libre ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo se descuidió Entonces esta situación Que fue a pasar En la junta Y lastimosamente En respeto a la familia Y al propio dolor De mi representada También no quiero yo Hablar sobre conjeturas Que no me constan Ni que no pudimos Precisar hasta el momento ¿Cómo quedó? O sea ya ¿La fiscal Habló de imputación? De hecho que procesalmente Es de público conocimiento Que mi representada Ya está imputada Por homicidio culposo Estamos citados Por el juzgado De garantías Número 5 Para el día 5 de agosto A las 9 horas Para la aplicación De las medidas alternativas O lo que requiera El ministerio público ¿Ustedes se pusieron En contacto Con los familiares De la cuidadora fallecida? Sinceramente Por respeto Al gusto Al momento mismo Tratamos de mantener Una Un silencio Respetuoso En relación a eso La Señorita Giselle El momento El día del hecho Habló personalmente Con el papá Inclusive Eso se manifestó En la declaración Pero no quiero Entrar en muchos detalles Por respeto a la familia Más que nada ¿Hacía cuánto tiempo Doctor que ya realizaba Este tipo de actividades ahí? La primera colonia De vacaciones Que organizó Bueno Era la primera Colonia de vacaciones Que se Puso en funcionamiento Esos días Y que derivó En esta verdadera Tragedia Por el momento La dueña de la guardería O sea De ese local Mejor dicho Ya nos quedamos Con el tema De la guardería Es la única Procesada En la causa De la guardería De la guardería De la guardería De la guardería Bueno Ocho de la mañana Con diecisiete minutos Arrancábamos este bloque Recordando a los abuelitos A las abuelitas Por sus días Mis hijos Tienen abuelas Fabulosas Abuela Tola Abuela Gloria Siguen disfrutando De sus abuelitas Pero también Me sorprende Me genera un impacto Y hasta un shock Porque la conocí Muy de cerca Estuvimos Haciéndole entrevistas Inclusive Gracias a A la publicación De nuestro medio Como siempre Ella tuvo Una mejor condición De vida Le construyeron Un baño En los últimos tiempos Nuestra abuelita bailarina Fanática olimpista Emprendió hoy Su viaje A la eternidad Recordemos Algunos momentos Vividos con ella Te recriminaba Tu Era fanática Tu fanatismo extremo Sí Ella también Estaba muy enojada En ese entonces Con Roque Santa Cruz Porque se había concretado El pase a libertad En ese entonces Y estaba enojada ¿Por su hija? Y por su etereí Entonces ¿Dónde vivía ella? Ella vive En la zona De 33 proyectadas Y Japón Más o menos Para que la gente Pueda ubicarse Acá estoy Viendo el lugar En donde Será su Velatorio Acá también Creo que tenemos Me están enviando Algunos que otros Vídeos De nuestra querida Abuela Paula La abuela bailarina Belén Que es la La joven Que nos contactó Con ella en su momento ¿Y qué nos está viendo? A ver el material ¿Qué te gusta bailar? Vamos a bailar Vamos ¿Cómo bailar? A mí me gusta Me gusta bailar ¿Te gusta bailar? Sí ¿Y qué baila? Y bailo tango Tango Y polka 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 paraguaya No Brasilero No, brasileero No, brasileero Absolutamente carismática Doña Paula Se volvió viral A sus 97 años Lúcida Divertida Y cargada De energía Ella es oriunda De Pedro Juan Caballero Pero hace muchos años Se asentó en el barrio Roberto Lepetit De la capital De nuestro país Hasta hace unos años Tenía familia Pero todos fueron Partiendo al cielo Incluido su último hijo Si bien quedó sola Tiene muchos nietos Del corazón Que hacen de todo Para ayudarla En lo económico Y garantizarle La comida De todos los días Precisamente Una de las chicas Belén Fue quien viralizó El video de Doña Paula Para conseguir la asistencia Sus techos ya gotean Ya son re viejos También en sus pies Agotea Cuando llueve mucho No tiene baño No tiene No tiene servicio de luz No tiene agua A mí me contaron Qué le pasó A la electricidad Qué le pasó Bueno Es Parte de la crónica De su momento También le dio Off nuestra compañera Violeta González Qué linda Esa experiencia Que la vivimos Con una señora En ese momento Llena Llena de vida Esas ganas De emprender nuevamente Una rutina Que tenía Todos los días Su bastoncito Que estaba gastado Ahí la puntita La goma Después comenzó a cocinar Me iba a cocinar En ese entonces Un guiso de fideo Mira el movimiento De brazos Ella estaba A todo dar Como se dice Mira lo que era El pucherazo Que íbamos a comer Un día cualquiera De tarde Bailaba Era muy querida Era demasiado Querida en la cuadra Sí Los vecinos Se encargaban De alimentarla Lo que me destacó También es que Gente joven Se había involucrado Con ella Y había hecho Conocer Precisamente Su situación Y todo comenzaba Con ese video Y después Ya transmitía Algo En esa secuencia O sea Vos ya notabas Sentías que Que era una persona Diferente Que era una de esas personas Que nunca vas a olvidar Y te tocó a vos Esa satisfacción De compartir con ella Por lo menos Unas horas Unos días Y bueno Yo soy muy honesto Con como llegó A las coberturas La habíamos coordinado Con Carolina Con cielo Ya Nuestro cielo De las tardes Haciendas a seis ¿En serio? Y sí Me hizo remolona Después de carácteres Especiales Pero después Yo quiero contarnos Más la anécdota De cómo muchas veces A veces Nosotros Sin sentido Alguno Nos negamos A ciertas cosas Somos medio reacios Somos reacios A ciertas cosas Y descubrí Una realidad Completamente diferente De la que te imaginás Y eso me pasó Y te transforma también Y te transforma Te cambia Yo quiero escuchar La parte donde me recriminaba Que soy muy serrista Vamos a ver otra vez De vuelta De ese momento Sí Y después me dice ¿Por qué para no? Brasilera Y dice Al mejor estilo A ver A ver Y lástima que son serristas Lástima que son serristas Bueno Que esta recordación Llega a todos Los vecinos Que la asistieron Durante años Claro Y a toda la gente Que hizo posible Que ella por lo menos Estos tres últimos años De su vida Haya accedido A mejores condiciones Totalmente De una vejez digna Los televidentes Los televidentes Están siempre presentes Que mucho se le ayudó Y en el día de la abuela Entonces Dejó este plano terrenal La querida abuela Paula Bueno Juan Hablando de abuelito Hoy es un día muy especial Porque hoy Le llevamos regalos De los televidentes A nuestros abuelitos ¿En qué zona está Nata Cáceres? A ver Sí Muchas gracias Silvio Alexis Estamos siguiendo Y acompañando Lo que es Esta campaña Añuambarete Del grupo Alba Visión Y fíjense Camioneta Llena De provistas De ropas Abrigos También de víveres Para la Asociación de Adultos Mayores Catupur Del Bañado Sur Que están Muy pero muy felices Con nuestra presencia Y con el apoyo Por supuesto De todos Los televidentes Fíjense Bien clasificado Todo Gracias al equipo Y los compañeros De producción Allí de C9N Que se encargaron De recibir Todas las donaciones Los televidentes Y clasificar Este por ejemplo Una bolsa para hombres Otro para mujeres Una bolsa Una bolsa de kepis De todo un poco Hasta ropa para bebé Trajimos nosotros Para acercarle acá Y los voluntarios Ya nos están ayudando Por supuesto A bajar Todas estas bolsas Y de esta forma Le mostramos también A los televidentes La transparencia De lo que es Esta campaña Que busca Visibilizar un poco La situación En la que están Nuestros adultos mayores Esta vez aquí En el Bañado Sur Que nos prepararon Inclusive De todo un recibimiento Y vamos a entrar ahora Y quiero que presten Mucha atención Porque ellos están Muy ansiosos Y muy agradecidos Por sobre todo Porque hoy estamos aquí Así que les he pedido Un fuerte aplauso Ahí está Un fuerte aplauso De toda la gente Y vamos a hablar Primeramente Con la presidenta Con Doña Lila Antes que nada Doña Lila Buen día Para C9N Pero Aginal a Aroyuhabuelero Visita mi PM Es posible A Yaudama Bueno No voy a ir Terebingo Ayer Porque nada Pero recibita Justamente Oredía Pedía de los abuelos Que hoy En Santa Ana Pero voy a ir Terebingo Entonces Ojalá Canal 9 Ayer Para nunca Nadie Saray Y yo les voy Como de siempre Jalo Jalo Siempre La ayuda De ustedes Y de todo ¿Verdad? Entonces Para mí Nada Los adultos mayores A nivel Nada Ahora En Bota Yuruge M Le Bue Cose Y no Arribar A los adultos mayores A Yapú Malañan De Yapú El que miente Roba Y el que roba Mata A los adultos mayores Sacrificado Omba A poa Oña Recolector Sí Claro que sí Porque a partir De 60 años Con los Mista Ya no importa Vemos Ojalá Ni Ojalá Ajenos Ojalá Entonces la gente Los adultos mayores A llevaban Ose Cáñer Oje Calatita Cartón A llevaban Reciclado ¿Eh? Muchas veces Ya no hay mal Debe Máin A los adultos mayores ¿Eh? A la gente No No recibe Se ven más porque ya los adultos mayores Ya no se ven más En el país de Guasú o Yapo Entonces, no se ven Los gobiernos Porque si está cuña que A los 60 años A llevar Ojo, ojo, ojo A ver, reportar Algunos no cobran Entonces, coge la pensión A los adultos mayores En el día del adulto mayor Esa es la juventud acumulada. Somos la tercera edad, esa juventud acumulada. Nuestras manos ya se cansan, fuerza ya no tenemos. Caminar ya no podemos, nuestros pies hoy ya se tiemblan. Tantas piedras en el camino, ¡qué malo más el destino! Tantas lágrimas escapan de la sociedad que llamamos, que hay hijos, hijas que nos rechazan solo porque ya no aportamos. Todo eso soportamos por ser padre, madre y eso lamentamos. Nos quiere la hipocresía, la maldad y las mentiras. A veces de mi cama ni me levanto, dolores por doquier. Miro acá, miro allá. Mis hijos, ¿a dónde están? Que sola estoy, necesito que me abren, que me mimen otra vez. Nunca me preparé, que así alguna vez yo iba a necesitar. Tantos hijos como madre, con amor yo los crié. Hasta con flor los comparé, con cariño los mimé. ¿Será que me equivoqué o tanto los mal crié? Ahora que lo necesito, nadie ya me viene a ver. Un fuerte aplauso para doña Lila. Con mucho sentimiento escribió este poema a Silvio, a Alexis, que realmente nos cala hondo y en lo más profundo del corazón. Porque es como vos te sentís, doña Lila, ya a tu edad, ¿verdad? Y más conversando con todos los adultos mayores que están acá. Algunos sienten el abandono también de sus familiares. A mí mismo, casi la mayoría. Y otras cosas. Tengo en marcha en mi tanque ahí, cuando hay mi tanque allá. Pensa. Se pone imposible, nada. Y se lleva. Nunca. No pensáis que aquí con 77 años. Siempre con ese corazón de ayudarles a mi semejante. Esa es mi misión. Ayudar, buscar a alguien, tocar puertas. No es para mí, precisamente, sino que es para todos. ¡Da opecha y va! Ahí está el fuerte aplauso. Quiero hablar también aquí con la compañera. Cuéntame tu nombre y contanos un poitito del trabajo que hacen, ¿verdad? Y cuántos adultos mayores están en esta asociación. Gracias, señor. Mire la primera es una asociación de las asociación adultos mayores deastián general y con 60 adultos mayores acosicosos. Ahora está diciendo que la anterior a la mayor a la DUI, como 20 unit ESPADUÉL, como un centro de educación debsabot gore, llamada cuarento del hogar, gracias por esta solicitación. y que tomó ese acuera rombo de huijan o su acuera que acepte ese acuera más que seis pastilleras buenas a ver, a que coge el curi y teipu y el guaru curi oñadona oreja de silla de rueda bastón, pañal oñadona oreja de no a la discriminación o peor el oro el lema entero vete a vete y sobre hay un importante ahí con visita a coa porque y que tú ya se saúca y no va a esa peime va a epe y cote oñadona oreja, ¿está el adulto mayor? ¿no huere coi familiar? ¿alguno y en el olvido? ¿está una situación cada uno huere coa? un pece y tegineno taladar ahora en ningún coa perro en tu país tegineno de lo vete ¿no? ¿eh, esa pobre compañera? ¿cuáren el pueblo sufrí? ahora en el caso de un pepe el pepe se va a tener lado y que todos en el caso que tuviste la pie y que todos los oro vota por el dueño no 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 de televidentes de SNT, de C9N, RQP, Grupo Alba Visión, algunos víveres, granito de arena, necesidad de PNP. En nombre de todos los compañeros porque a México agradece, PNP. Excelente. Bueno, ahí está el fuerte aplauso de los adultos mayores que de esta forma, compañeros, agradecen realmente y es un gracias, pero muy sincero el que nosotros sentimos también estando desde aquí. Me imagino que ustedes también en estudios y los televidentes de cada uno en su casa sentirá esa retribución de amor que dan estos adultos por visibilizar la situación en la que están, por llegar con todos estos abrigos, con un poquito de ropa, que les ayuda también en cierta manera, pero siempre el pedido también a las autoridades que están más arriba de que le den también una mejor condición de vida a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos y a nuestras abuelitas que de repente están ya en una situación de abandono a esta edad y obviamente ellas y ellos unos a otros se brindan ese abrazo y esa asistencia para tener también una mejor calidad de vida en su avanzada edad. Totalmente, Nata, totalmente un pequeño grano de arena que se canaliza a través de los medios del Grupo Alba Visión y que llega hasta este hogar. Los abuelitos que allí de hecho reciben atención, ya estábamos viendo, escuchando también de qué manera desarrollan sus actividades, las necesidades, las carencias que tienen por supuesto en esta franja etaria también y por eso es muy importante ese acompañamiento de la gente, de la comunidad con sus abuelos y abuelas a quienes hay que valorar y respetar por sobre todas las cosas. Gracias, Nata, por el contacto. Un abrazo, hasta luego. Bueno, tenemos también algún saludo, muchísimas fotos, dice ya. Vamos a ir compilando eso. Pero tenemos algo muy lindo. A vos tenés para presentar eso, cuéntanos. Tenemos algo muy lindo de compartir, es un chico cercano a nosotros de cierta forma. Claro que sí. Estamos hablando de Bastian, que es hijo de nuestra coordinadora productora de lujo, Andrea Jiménez. Es una dedicatoria muy linda, se trata de eso, la dedicatoria linda. ¿Cómo le conoces, Bastian? Sí, le conozco. Muy bien, vamos. Gracias por ser el mejor abuelo. Vos me amás, me querés mucho, de todos los que haces me haces feliz. Feliz día del abuelo. Gracias, mi rey. Gracias. Qué va. Esa expresión de Bastian es... Sí, los abuelos... Sale del corazón. Lo vean por sus niños. las cosas. Ahí compartí también alguna... Y los chicos dan lo que reciben finalmente. Es así. La atención, ese cariño, ese amor. Acá están las abuelas de mis niños. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está la foto de Ñatola. A ver, a ver, a ver. Qué lindo, qué lindo. Ahí está con... Estamos... Estamos procesando. La gente está llamando. Vamos a compartir primero nosotros y después... Son muchos los mensajes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estamos... Ah, no, 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 no. Eso sí, a ellas siempre las recordamos, pero... Está con la abuela, sí. Ahí está, qué lindo. Ahí está con la abuela. Qué linda la foto, ¿eh? Después está mamá con... Con... Tu nieto falta Ale acá. Allá está. Allá, sí. Y después la abuela... Otra abuela mimadora, malcriadora. Me juro. No, ahí está la foto de... ¿Están todas las fotos ahí? Ahí está. Ñatola que nos ve todas las mañanas. Ah, bien. Sí, 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 todas las mañanas, pues. Ahí está con... Ahí está con Benja cuando era chiquitito, ¿eh? Claro. Ajá. Con el Benjix. Viste ahí por ahí y tú a ver. No, 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 no. O sea, y tú a ver. Tiene más de su madre que del padre. Bueno, saludo cordial, abrazo. A todas las abuelas, sí. A todos los abuelos. Que pasen un gran día, ¿sí? Vamos a ver todas las fotos que nos enviaron, Andrea. Bueno. Ay, y esta mina qué linda esta foto. Televidente, televidente. Oye, Peina con el nietito, ¿verdad? Esto era la semana pasada. Ajá. Ajá. Ahí está otra imagen. Este tema también cala muy hondo el de Néstor Ló. Bueno, a la vuelta del corte más fotitos ya con nuestros televidentes, ¿sí? Bien. Vamos juntos hoy Que el recuerdo hoy De tus manos de sol Vuelva a renacer Yo te quiero hoy En esta canción Y es que en tu recuerdo Vuelvo a ser feliz Vamos juntos hoy Para caballero Así hace tu pueblo Que te vio nacer Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno De nuestro querer Que te vio nacer 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 ¡Vuelvo a renacer! ¡Vuelvo a renacer! ¡Vuelvo a renacer! Este es el mundo Y es que en tu crecimiento Que nos rodea Que te vio nacer Y es que en tu recuerdo Vamos juntos hoy Para caballero Así hace tu pueblo Que te vio nacer Que te vio nacer Ay ya un eres mi Vende los крупos Cuan tu Hoy te extraño Una y mil veces Estaba por esas veces En que Da Icatwee near hacer Y si algún dolor Aún me quedaré dentro Y en tu homenaje Vuelvo a ser feliz Hoy me entiende El que tuvo suerte De sentir ese cariño Tan particular De esas manos de sol De caricias sinceras De comidas caseras Y esas charlas eternas Ajecha Un erenbijo Vende guiso pupú Guaaje tú Hoy te extraño Una y mil veces Maba pa' Me estás lleve De Kunumi Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno De nuestro querero Caballero Juntos hoy Que el recuerdo hoy De tu mano de sol Vuelva a renacer Yo te quiero hoy Ten esta canción Y es que en tu recuerdo Vuelvo a ser feliz Vamos juntos hoy Para caballero Para caballero Así hace tu pueblo Que te vio nacer Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno Bueno vamos rápidamente Hasta Blanca López Bueno estamos en la ciudad De Luque En estos momentos La fiscal se encuentra Allanando Una suerte De condominios Sería cerca El juzgado De Luque Sería la casa De uno De los buscados Sería Julia Elizabeth Yegros Dentro del esquema Vamos a buscar Que función cumplía Esta mujer Julia Elizabeth Yegros Tiene antecedentes Por asociación criminal Y otros Es decir que si la buscamos En internet Vamos a encontrar Y sería también Parte importante Dentro del esquema De la operación Scan Network Que ya va en total Aproximadamente Cuatro allanamientos Este es el tercero En que estamos Los operativos Van a continuar Sigue prófugo José Enrique Espínola Vargas Aparentemente Acá han encontrado Interesantes Evidencias Ella se encargaría De crear Supuestamente Perfiles financieros Falsos De acuerdo A esta investigación Y ya Si me Si me confirman Ya tenemos un poquito Más la película De lo que sería Esta operación Scan Network El líder Sería Como ya decíamos Anteriormente José Enrique Espínola Vargas Que es lo que se logra Con esta operación Scan Network A través de El departamento Especializado En delitos financieros Son Aproximadamente 150 casos Denunciados Que se han Unificado Porque nos habíamos Encontrado Que José Enrique Espínola Vargas Ya había sido Detenido Por investigaciones De Central Justamente Por un esquema Similar Al que estudia Este esquema Y De acuerdo De acuerdo A lo que nosotros Manejamos Es que Lo que han Hecho ahora Es unificar Él había sido Detenido Por el tema De la construcción De casas Supuestamente El plan De casa propia Él ha recuperado Su libertad Y Según La información Es que Ellos reclutaron Aproximadamente 24 muñecos Como se le Denomina Porque iban a ser Personas A ser utilizadas Dentro de este esquema Que aparentemente Si tenían Conocimiento De que ellos No tenían El Monto Para armar Una empresa A nombre De ellos Se creaban Empresas Se sacaban Chequeras Se le creaba Un perfil Financiero Eso quiere decir Que se le creaba El 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 Entraban Dentro del sistema El DENIT De tributación Completo Y empezaban A librar Cheques En principio Se hablaba De 8 mil millones Era el monto Total De Dentro de la Investigación Pero luego Aparecieron Más cheques Y se habla De 81 mil millones El monto De la estafa Estos muñecos Se les pagaba Departamentos Casas Y una vez Que se libraban Los cheques Eran escondidos En esos departamentos Y figuraban Como propietarios De diversas Empresas Con estos cheques Se hacía compras De inmuebles Se hacía compra De electrodomésticos Y un sinfín De otras cosas Pero como Como hacían Compañeros Ellos Hacían las compras Viernes Se entregaba Cuando Ya el banco Cerraba Los encargados De cuenta Le daban El perfil De Solvencia A quienes Emitían Estos cheques Pero cuando Las víctimas Iban a efectivizar Ese cheque Se encontraban Que estaba bloqueado La casa De quienes Acá Tenemos ya El nombre De esta mujer Que ya en este momento También Forma parte Del esquema Julia Elizabeth Llegros De acuerdo A esta operación Scan Network Del departamento Contra delitos Financieros De la dirección Especializada De hechos Punibles Y económicos Y es blanca Seguimos atentos A esta y otras Informaciones 8 de la mañana Con 49 minutos La temperatura Es de 22 grados Y es momento De darte un consejito Señor, señora Vení a Bristol Y aprovechá Las ofertas Por aniversario Lava ropas Midea Si De 7 kilogramos Carga frontal Ahora solo 18 cubotas De 169 mil Guaraníes Acordate que Comprando en Bristol Ya estás participando De la promo 3 mil millones Sorteamos premios Increíbles En todos los meses Bristol Es la mejor casa De electrodomésticos Del país Y sabemos que Nuestro día a día Es muy acelerado Llega al final del día Y nos cuesta descansar Para esos casos Llegó Dormiflora Lo natural Es relajarse Dormiflora Que es un tranquilizante 100% natural Indicado para los cuadros De insomnio Con Dormiflora Tiene un sueño Reparador De venta libre En farmacias Es un producto De laboratorios Galeno Dormiflora 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 Hoy Voy directo al campo Y me muere el llanto Porque ya no estás El recuerdo hoy De todos tus ruleros Ese luto eterno Que no ha de perecer Vamos juntos hoy Para caballero Así hace tu pueblo Que te vio nacer Ay, ya, aún eres mío Vende los copos Llegó a Paraguay El nuevo suavizante Comfort Concentrado El único suavizante Con aceite de argán Que perfuma Suaviza Y cuida tu ropa Por mucho más tiempo Probá vos también El nuevo Comfort Concentrado Y con tan solo Menos de media tapita Sentí diez veces Más perfume En tu ropa Aprovecha el julio De ofertas En Alex No dejes pasar Esta oportunidad Y retira El horno Müller de leche De cuarenta y cuatro litros En cuotas De setenta y nueve mil Guaraníes Aprovecha esta oferta Hasta el veintisiete de julio En tu tienda Alex Más cercana O escribinos Al cero nueve siete uno Dos treinta y siete Cero cero Alex Porque mereces Lo mejor Cuando te despertás Después de una noche fuerte Reinicia tu día Con Calmol Un potente analgésico Para el dolor de cabeza Con un extra de cafeína Para darte la energía Que necesitas Reiniciate con Calmol Con Dabton Uniforme Sentí el cambio Y a mala diferencia En veintiún días ¿Ya? Muy bien Estoy feliz Sí Con aceite de caléndula Y un cuarto de crema humectante Te ayuda a restaurar El tono natural De tus axilas O la confianza A veinte años De la tragedia Del ecuabolaños Conservemos la memoria Para que no ocurra Nunca más Picazón incontrolable Usa el nuevo y único Milorix Spray Por ser el spray Alive el dolor inmediatamente Calma la picazón Y reduce la inflamación De hemorroides Recuperando rápidamente De la zona afectada Con Milorix Spray No sufrís La mejor cobertura médica Del Paraguay Para que viva intensamente Fleming Medicina prepaga Desarrollamos planes integrales Que se adaptan A sus posibilidades Y necesidades Le brindamos cobertura médica Libre elección En los mejores consultorios Y sanatorios De todo el país Asistencia A las veinticuatro horas Llame ahora Al cero veintiuno Setecientos veintinueve Sesenta sesenta Fleming Medicina prepaga Viva intensamente Yo soy de ver los números Y el número de cartón Terminaba en mi año de nacimiento Del 89 Elegí el 89 Normalmente pongo en la repisa Donde está la foto de ella Tengo un cuadro con la foto de mi mamá Entonces sí o sí Cuando compro el cartón en la repisa Pongo ahí en frente de ella Es lo que todos dicen Que mi mamá me bendijo en realidad Yo estaba calmada Y sí lloré de alegría Y por sentirme muy bendecida Por este premio Porque a mí me cambian muchas cosas Gracias universo Gracias Dios Gracias mamá Reducí la caída del pelo Desde la primera aplicación Y fortalecelo de punta a punta Tío Nacho Herbolaria Anticaída de cabello Y potenciador de fuerza Su fórmula con jalea real Y extractos anticaída Como aloe y ortiga Te da los dos beneficios Que buscabas Reducís la caída Y aumentás la fuerza Tío Nacho El rey de la jalea real Voy directo al campo Y me muere el llanto Porque ya no estás Del recuerdo hoy De todos tus ruleros Es el luto eterno Bueno muchísimas gracias A todos los televidentes Que nos enviaron Las fotitos de sus abuelitos De sus abuelitas En un día que realmente Represente mucho Para muchísima gente Yo le dije tarde No vaya la foto Yo creo que el Paraguay Ha de ser uno de los pocos países Que más abuela membu tiene ¿Verdad que sí? ¿De él llegaste con los otros no? No y en 10 tardes En 10 tardes En 10 tardes Che Carlos Hondo El poema de la abuelita Es como que no me repuse Ahí está Ese es don Andrés Recalde mi papá Con su nieta Lara Lara Sofía Ahí compartiendo Que momento Que momento Y ahí está La abuela Miriam Lugo Bien Con Lara también Salud Salud a todos los abuelitos Momento Momento también De recordarles Que Chía Galeno Es el suplemento Que todos necesitamos Es aceite natural Rico en omega 3 y 6 Vegetal La mejor opción saludable Para incorporar A nuestra alimentación diaria Cuenta con miles De beneficios Es apta para personas vegetarianas Al ser de origen vegetal Reduce el apetito Y también ayuda A las personas Que sufren de estreñimiento Anda a la farmacia Más cercana Pedí Chía Galeno El del corazón Es de venta libre En farmacias 8 de la mañana Con 58 minutos ¿Planes para el fin de semana doctor? No, no, no Por la casa hermano Por la casa nomás Sí, sí Abate Se viene un fresquete Sí Matecito Matecito Ahí en familia Cosas así Mario No, yo me voy a la playa Me doy libre Estos dos días ¿Ah, sí? Todo domingo ¿En qué playa te vas a dar? No, tengo un juego olímpico Ah, me estás tomando pelo Hoy todo me contenta Estoy recibiendo Estoy recibiendo Un poco de mi propia medicina Mucho trabajo Por favor Vamos Sí, hay que trabajar Son varios partidos Tenemos varias disciplinas Cuatro horas treinta No, cada vez faltan menos Acá tenemos Acá Acá está Sí Ahí está Perfecto Bueno Te saludamos Claro Ahí está Le damos la bienvenida ¿Qué está? ¿Cómo responde? Marcelo El paquetazo de la mañana Nada Señores Buen día Él no se vaya a la playa Se vaya al río Sena Al río Sena Se va Porque está ahí A full Todo el mundo del río Sena Ahora están todos los ríos senísticos Expertos en toda la Hoy cuapa y tela Hoy cuapa y tela Hoy cuapa y tela Ahí ha sido luego la cantidad De contaminación Empezan a explicar Ay, por año Uno investiga en base a la adquisición Del nuevo conocimiento Es cierto también Catuda Ya, eso es verdad Bueno, ahora estamos con Con una cantidad de información Todos los operativos Que tienen con este clan de estafa Las cargas de cocaína Y nuevamente No, otra vez Hay salido de acá Y hay un versus Porque Oscar Uruguay dice Esa carga nosotros ya sabíamos Que estaba en tránsito Por la fiscal del caso Dice En realidad nosotros no sabemos Sobre esa carga Ahora recién nos enteramos O sea ¿Cómo puede haber ese cruce de informaciones En algo tan delicado Y que de vuelta pone a Paraguay En el ojo de la tormenta? Sí Mucha droga Es muchísimo Y llegó a puerto Más de cuatro toneladas Sí Se embarcó Se fue ¿Y el otro día cuántas toneladas fueron? ¿Pero? ¿Cuántas toneladas fueron? Cuatro mil y algo Casi lo mismo Estamos hablando de la misma cantidad Esa es parte de esa carga No, no, no Esta es otra 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 carga En sacos En bolsas de arroz Lo que acá cayó fue En bolsas de azúcar Bueno Seguimos siendo el primer O el principal País de tránsito La ruta Para la exportación De cocaína A Europa Y eso que El día pasado Con ese operativo De frustración De envío de droga El presidente Santiago Peña Decía Esto Hace acordarnos Tiempos anteriores En los cuales La droga Si salía de Paraguay Ahora ya no sale Aimea En Francia Seguro que la información Llegó más rápido ¿Habrá leído en internet Algún periódico español El país Para encontrarse con esto ¿Qué pasó? Mil trescientos dólares Cuesta el kilo De cocaína En la región La calculadora Multiplicar eso Por cuatro mil euros Pero cuando Hablamos de su llegada Al mercado europeo No solo se triplica Ese precio en euros Evidentemente En la moneda O sea Lo que acá cuesta Mil trescientos Allá podría costar Siete mil A siete mil quinientos Euros aproximadamente Si no es más Se dispara El kilo Y hablando de cocaína Cayó Mario Zambada ¿Eh? Sí, sí, sí El cofundador Del cartel de Sinaloa Cayó en Estados Unidos O sea Se entregó Aparentemente Tuvo una operación Ahí con la DEA Y dice que la DEA Tiene su código También Nunca se entiende bien En qué lado Lo que ellos están Si están con los buenos Que están con los malos Hay momentos en que Se infiltran Y están infiltrados Están que ya Se convirtieron También en Se complica Mario Queda muy poco Ya para la inauguración Oficial Y los chicos De la SU-23 Van a participar De ese desfile Participan Se habría hablado De que por ahí No por el desgaste Que podría significar De cara al partido Del sábado Y mira Yo creo que Deberían Los abanderados De hecho que son Fabricio Zanotti El golfista Y nuestra remera Alejandra Alonso Sí Van a llevar la Bandera tricolor Seguro ya con el Acompañamiento No es la remera De vestir No La remera Lo que hacemos nosotros ¿Cuántos atletas Tenemos en París? 28 atletas 28 atletas Yo no sé ustedes Pero es viernes Y de repente Tengo que ir a trotar Tengo que trabajar Muy bien Bueno Muy bien Ya ponete ya sábado A ver No tranquilo A ver la primera parrilla No Que vio pasa El equipo De reporte matinal Con mucha información Muy buena energía También para ustedes En esta entrega Ya tocando las puertas Del fin de semana En instantes Ya estamos con Amalia Yaro Yuma